¡Que va, que va! ¡Mira, mira! ¡Bueno! Mira, oye, una botaco yo, le va a echar agua. ¡Agua! ¡Hala! ¡Ahí va, que va! ¡Aurrera! Vamos a ver cómo engancha, a ver, ya verás. Ahí. ¡Que va, que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Bueno, ayer, hemos cambiado el aceite a la moto y ahora está súper fría, súper fría. ¿Sabes dónde te voy a llevar? Al museo del ferrocarril, ¿vale? Vamos a ver los trenes y las locomotoras. Las vamos a ver un poquito por encima y otro día vamos a hacer un vídeo bueno, bueno, ¿vale? Así que vamos a Azpete ahora, ¿eh? Venga, va. Bueno, ayer, ¿sabes dónde estamos? Sí. ¿Dónde? En el museo del ferrocarril. Eso. Fíjate, ¿eh? Y hemos venido en la GS, despacito, despacito. No hemos pasado de 70, ¿eh? Suave, suave. Y ahora vamos a ver lo que es el museo, pero no vamos a montar en el tren de vapor, ¿vale? Vale. Eso vamos a venir otro día con tranquilidad y lo vamos a grabar muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver locomotoras y trenes de época, ¿eh? Vamos a dejar todas las cosas en la moto y para adentro. Bueno, ayer, ya estamos dentro, ¿has visto? En la antigua estación. Y aquí tenemos ya uno moderno, ¿eh? Pero ahora vamos a ver... Buenos cacharros. Venga, vamos. Tintxar... Nahe dillo su su tintxar ya eman. Piskat. Venga, eman. Illo, illo, hallatza sea. ¡Hos ondo! Que sale, que sale. Que guay. Mira. Bueno, aquí ya hay unos vagones, oyer. Has visto, ayer, solían llevar barricas de vino, cupeles. Uy, cupelas. Sí, cupelas, en euskera. Toneles. También llevaban carbón, llevaban minerales. Mira, locomotora. Mira. Esta es muy bonita, azul. Sí, azulita, azulita. Uy, sí. Pero son los cacharrudas que tiene. Sí. Son de hierro puro, duro. Fíjate. Y funcionan con vapor, ¿no? Sí. Esta no sé si anda, pero bueno. Aquí lo pone todo, ¿eh? Si alguien lo quiere leer, que le dé al pausa. La locomotora Maite. Mira, aquí. Harry, ahora recas que lleite, goyer. Venga, va. Va, a ti, a ir. O sea, ando. ¿Vasen? Mírame en bestia. Este es algo salvo. Mira. Fíjate. Y este, mira que chulada, ¿eh? Guau. Este, para la foto miniatura, ¿eh? Venga, Harry, a hurrian. Bueno, para los que no sepáis que hay otro idioma hablamos, hablamos euskera, ¿eh? Vasco. Ahí está. Venga, oyer. A ver. Ahora recas que lleite, go. Harry, Harry. Va. Vi, ta, iru. Os ando. Va, guase. Sepolita. ¿Tau? Madre mía. ¿Has visto? Qué cacho caldera hay. Jesús. Ah, mira. Es una grúa. Es una locomotora de vapor, pero grúa. Fíjate. ¿De qué año es esto? Oyer. A ver. ¿Qué pone aquí? El año, el año aquí. 1920. ¡Buf! Eso fue... Vino de Gran Bretaña. Madre mía. La traerían en algún buque. Porque el ancho de vías creo que no... No era coincidente con el de aquí. ¡Uuuh! Mira ese trenado. Esto es lo más moderno, yo creo. Vale. Bueno, como es un museo, hay de todo. Desde los inicios de las locomotoras hasta casi casi el día de hoy. ¡Mira, mira! Ese es el que luego da un paseo. Mira. Eso era. Un tren como de lujo, de época. ¿En serio? De lujo. ¡Vay, vay, vay, vay! Mira, mira. Qué chulada. Pues seguramente, ¿eh? Esa es una locomotora remolcadora, empujadora. ¿Eh? Que lo que... La utilizan pues para hacer el cambio de vías, para sacar los vagones. ¡Hala! Mira. ¡Vaya vieja era! Qué ventanillas tiene. Pero fíjate que enganches, ¿eh? ¿Ha visto qué solidez tiene esto? Es súper robusto. Si lo hiciesen hoy en día sería la mitad. Mira, mira esta. Mira qué faros tiene. Esta ya es... Esta ya es... Sí. Súper antigua. Sí, sí, sí. Y modelo también un poco. Mira, aquí, para dar la vuelta a los trenes. Mira. Esto lo diseñó un amigo mío, Juanjo. Juanjo Rodríguez, que trabajaba en Jasso. A ver si lo pone. Mira, ahí está, ahí está. Ahí lo pone. ¿Ves ahí cómo pone Jasso y Chasondo? Sí. Pues esto. Metes la locomotora por aquí y le das la vuelta. Si no, ¿cómo le das la vuelta a una locomotora? Que está en unas vías. Es imposible. Si no la levantas con una grúa, pues aquí... ¿Eh? Tenemos el, no sé cómo se llamará, intercambiador o girador o lo que sea. O rotonda de trenes. Eso es. Así que vamos a seguir... Ahí porque están ahí. Vamos a seguir por allí, que es el camino que hay que seguir. ¿Qué hacen? Bueno. Ahora vamos a entrar aquí al museo. ¿Eh, Oyer? Bueno, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Hoy qué has hecho? A ver, has venido... En moto. En moto. Estamos viendo los trenes y nos pasamos súper bien. Qué bien te lo pasas con tu padre, ¿eh? Sí. ¿Tu padre qué es el mejor? Del mundo. Ah, sí me gusta. Venga, vamos. Mira, mira, un cristo nabado, ¿eh? ¿Qué usted es tú? Del oeste. ¡Buah! Vaño, un cristo nabado, ¿eh? ¡Qué pasada! ¿También? Mira, vago ya. Bueno, le dais al pausa y lo leéis, ¿eh? Pues sí. Mira. Aspetín, trenau. Ah, no, Aspetines. Los vagones. Ahora voy a grabar, pero luego lo voy a ver todo con mucho detenimiento, ¿vale? Fíjate, esto qué bonito. Mira. Qué chulada. Bueno, ahora lo grabamos y luego ya vamos a dejar de grabar. Quiero ver todo en detalle. ¿Eh? Mini, mini locomotora, ¿eh? Esta, mira, nos la podemos llevar en la moto. Sí. Mira. Un vagón de lujo. De madera es... Mira. Salón clase única. Mira, mira. ¿Ves? Este es como de lujo. Este es como de madera. Sí, es de madera. Mira, Sartula y qué. Mira. Hola. No, ¿eh? Esto es dibujo de los bellos antes. Venga, y yo con la, ayer. Y yo con la. A ver. ¿No es el dibujo de los bellos antes con el a pequeño? Sí. ¿Qué te hizo? Si viesen esa pantalla en aquellos años les daba un jamacuco. Dirían, estamos en el futuro. Qué pasada. ¿Qué es? Mira, ayer, pupu. Con asientos de madera. ¿Has visto? Asientos. Mira. Venga, vamos de viaje. Venga. Pupu. 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 Nos vamos a Nueva York. Venga, mira, hay otro tren ahí al lado. Mira, ese va, es eléctrico. ¿Ves ahí el tendido arriba? Sí, es como un circular. Venga. Adelante. Pupu. 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 Hola, ¿qué hacen? A ver, oye. Hola, qué guay. Vamos a ver. Guau. ¿Qué tiene eso para abrir? Ay, para abrir la caldera, para limpiar. Cuando no hay presión, para limpiar la caldera. Porque no se quede el polvo. Claro. El polvo ni nada. Espérate. Madre mía. ¿Esto qué es? Fua. Aquí llevaba el carbón. O no. Esto igual para la fundición o alguna cosa de esas. Ah, mira, de los altos hornos. Mírate. Aquí iría, aquí estaría el metal líquido, al rojo vivo. Y luego esto lo volcaban. Boom. Es un volquete. Es un vagón de fundición. Mira. Y este, un vagón de madera. ¿De qué año es? Es 1876, oye. Fíjate. Madre mía. ¡Uh! Súper antiguo. Mira, aquí hay carbón en todo. Mira este, ¿eh? Con faros de coche. Este mola. De Renault 4, no sé qué. Esos faros parecen como de un Citroën dos caballos o... Este yo lo he visto en las postales de... De dentro. Claro. O sea, yo lo he visto. Qué pequeñito, ¿eh? A mí este me encanta un montón. Vale. Oye, fíjate. Con lo que pesa, ¿eh? Y está sobre esas vigas. Y aquí ya... Estos son ya tranvías de la CAF. Ya son modernos. Y ya estos son los... Esto que... Mira, los autobuses de Donosti. Fíjate. No sé ni por qué ponen autobuses de australes. Aquí, maquinaria. Un cilindro compactador o apisonadora que está allí. Qué chulada. Y el autobús, oye. ¿Has visto? El autobús de Las Arte. Joé. Qué guay. ¿Se puede ser? Ay, men. Oye, la regáciate está bellazo. Mira, oye. Un museo, una sala de máquinas, ¿eh? De primeros de siglo. Ya ves, todo con poleas, con embragues y con todas esas cosas. Vamos a ver toda la maquinaria poco a poco, ¿vale? Aquí, todo esto funciona con un solo motor eléctrico, ¿eh? Claro, no había dinero para... Un motor para cada máquina. Ya. Pues mira, el motor está aquí. Y esta era... Ese es el motor principal. ¿Ese? Sí. Y con ese motor se mueve todo, 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 todo. Aquí está para meter la potencia, los fusibles y todo. Y mira. Mira, ese motor mueve esa rueda que a su vez mueve todo ese eje que hay arriba, ¿eh? Y luego todo eso está engrasado. Y así se utilizaban las máquinas, las fresadoras, los tornos, la cortadora, el esmeril. Mira, fíjate. Piedra esmeril. Entonces, con esa correa, ¿eh? Se ponía aquí y esto giraba. ¿Lo ves? Lo que pasa que para utilizar esta máquina, aquí se quedaba como en punto muerto, ¿vale? La correa gira, pero no hace fuerza. Entonces, lo que se hacía es, se corría esta correa a la derecha y este sí tiene transmisión. ¿Lo ves? Mira. Al girar esto, gira la rueda. Pero si giramos ese, pues no. Ese ya veis que se queda como en punto muerto. Entonces, lo que se hace es, se gira esto, pasamos la correa ahí y ya poco a poco empieza a girar. Aquí lo mismo, ¿eh? Viene una correa ahí en cruce. Entonces, si cruzas la correa, gira en un sentido u otro la máquina. Y esta máquina es una cizalla. Con esta máquina lo que hace es cortar. ¿Ves aquí cómo tiene una cuchilla? Metes ahí un trozo de chapa y lo corta, ¿eh? Pero fíjate qué cacho chapa, ¿eh? Oyer, ¿lo ves? Mira, mira. Chapa gorda, 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 ¿eh? Mira, mira. Vaya, vaya, vaya. Una pasada. Vaya, vaya, vaya. Luego, pues tenemos un taladro. Pues lo mismo, ¿eh? Se movía la correa, pum, entraba la fuerza y ya está. Aquí lo que consiste es que el motor da mucha velocidad y al final, pues, por la desmultiplicación se convierte en potencia y en fuerza, ¿eh? A base, pues, de la desmultiplicación y eso. Bueno, aquí también, pues tenemos aquí esta máquina que es una fresadora. Ya lo veis aquí. Pues aquí tiene el cabezal donde se le ponían las fresas y, bueno, para fresar. ¿Una fresa? Fresadora. Y luego, si le queremos dar más velocidad o menos a la fresa, pues se movía la correa, ¿eh? Pues como los piñones de la bici izquierda-derecha y hacemos que vaya más rápido o más despacio. Pero, ¿qué ponen ahí? ¿Una fresa de verdad y se la comen? No, es una fresa no de las de comer, es diferente. Bueno, aquí la piedra de esmeril, igual que la otra, ¿eh? Una antigua taquilla. Y aquí, pues eso, tenemos una cepilladora. Eso es. Se ponía la pieza ahí y, raca, raca, se le daba pasadas y te dejaba todo cepilladito. Un taladro vertical, fíjate, en aquellos años, y ahí el selector de velocidades. ¿Ya lo ves? Y este es el que hace de embrague. Ahí estaría en punto muerto y, cuando desplazamos la correa, empieza patinando, luego, poco a poco, va transmitiendo esa potencia y, poco a poco, pues, funciona todo. Y esta es la marcha máxima, ¿no? Eso es. No, esa es la marcha más rápida, sí, sí. Porque aquí está en el grande y ahí está en el pequeño. Si la fuerza va por ahí, ahora está en la marcha más rápida. Una sierra también. Ya ves, con un motor todo lo que se movía. Yo me imagino que con ese motor, pues, según qué máquinas estuvieses utilizando, pues, se podrían utilizar tres, cuatro o cinco máquinas a la vez. O dos, no lo sé. El problema es en el arranque de la máquina, ¿eh? Hasta que coge velocidad. Luego, una vez que coge velocidad, es muy fácil mantener esa fuerza. Bueno, aquí un torno. Yo estuve muchos años trabajando con tornos, ¿eh? Casi seis años. Torno multiusillo, torno paralelo. Me gustaba, era una gozada. Y aquí, pues, herramientas de época. Allí también hay otro esmeril. Y aquí, pues, herramientas de época, limas y, bueno, pues, mira, para coger las piezas, ¿eh? Que están al rojo vivo. Mira, oye, aquí hay fresas, mira. Ahora te voy a enseñar lo que es una fresa. Cusi. Esto es una fresa, ¿lo ves? Esto se le pone a la máquina y tiene aquí unos dientes súper fuertes, ¿eh? Y lo que hace es arranca el material y el metal. Y hay un montón de ellos. Mira, ahí hay aceiteras, ¿eh? Para engrasar las máquinas. Todo esto tenía que ir todo bien, bien, bien engrasado. Porque no existían ni rodamientos, sí, pero tampoco te creas tú. Casi todo iba sobre casquillos de bronce y así. Mira, este es el motor monocilíndrico que tenemos nosotros. Ah, sí, un motor monocilíndrico. Pues, si es que es igualito. Mira, Lombardini, ¿ya lo ves ahí? Igual que el de nuestro tractor. Lo que pasa es que este es de 450 y el nuestro es de 707. Pero sí, el sistema de inyección y todo igual. Incluso tiene el taponcito este para echarle gasoil con aceite para arrancar. La única diferencia es que el color es diferente. Eso es. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la bomba. Mira, otro torno. Guapo, guapo. Con la luz de época. Mira, tenía para regular así como si fuese una plomada. Este ya para circunferencias muy grandes, ¿eh? Incluso a lo mejor podemos poner ahí una rueda de locomotora o de vagón. Otro torno. Eso, pues un taladro de mano. ¿Has visto ayer? Ese es un taladro, pero de mano. Sí, le das a la manivela y ya está. También tiene un volante arriba para girar. Una grúa manual, mira. De 1925. Con sus ruedas y todo, ¿eh? Para sacar los motores y para levantar máquinas y esas cosas. ¿Y esto qué es? ¿Una especie de taladro fresadora? A ver, ¿qué pone aquí? Taladro radial. Fíjate. También con su correa y sus transmisiones. Pues hay un museo como este en el Goibar, muy majo. Museo de Máquina y Herramienta en el Goibar. Y hace, pues este año o el año pasado, hice una salida con todos mis amigos moteros y fuimos a visitar el Museo de Máquina y Herramienta. Y luego nos fuimos a comer al restaurante Ache ahí en Aya y pasamos toda la mañana ruta, vimos el Museo de Máquina y Herramienta, seguimos haciendo la ruta y luego, pues nada, fuimos a comer al restaurante Ache. Unos pollos asados, ensaladas, tarta rica rica y eso. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ¿eh? Darle like y suscribiros, chiquitos. Estamos en Azpeitia, en el Museo del Ferrocarril. Bueno, ayer, nos vamos a casa. Venga, esta es la definitiva. Agur. Por aquí hay más calles de vagones y trenes. Bueno, no os lo voy a enseñar todo porque si no vamos a hacer un vídeo aquí de una hora. Así que tenemos ahí una chica explicando. De doble piso. Este era el tranvía, el trolebus de Higueldo, el que subí Higueldo, fíjate. Ese, incluso podía haber un obrero en el techo, lo pone ahí en el cartel. Joder. Bueno, ese me imagino que lo han traído para restaurar. Y ese también, que están ahí a la intemperie. Tienen trabajo para dar y tomar, pero bueno, oye, con dinero y paciencia, aquí todo sale para adelante, como mis motos, que he comprado auténticas chatarras que al final funcionan. Bueno, vamos a ver si viene el tren de vapor, que ahora hay un paseo en el tren de vapor, pero eso otro día, ¿vale? Porque nos tenemos que ir a casa, ¿eh? Que tenemos que preparar la comida, que luego viene la más. Nos hemos hecho una escapadita. Pasa que el tren de vapor, si te montas entre que va y vuelve, y de aquí luego vas hasta Zaragoza, llego a casa a las tres. Y ahora son las doce y cuarto. Así que si salimos de aquí para la una, una y media en casa, hacer la comida y ya está. Vale, este es un tranvía, parecido al de Zaragoza, oye. Pero el de Zaragoza es un tranvía. De estos igual hay en Bilbao. Mira, estos asientos están en venta por 100 euros, que lo he visto en la entrada. Mira, hay un remolcado, es una locomotora. Mira. Fíjate. Qué cacharros, ¿eh? Mira, A e G, oye. Electrodoméstico a besela. A ver. Bueno, pausa y eman, da, ege, ikusia, nahi, de zu. Bechuk, costa, diat, mitatxo mazina. A ver. Mitatxo, a ver. Bira, men gari bat ean, etortzez ean, ba, kartak eta gauzak. Bira, balator, balator. Vamos a ver cómo sale la locomotora Vamos a ver cómo viene la locomotora de vapor Bueno, que nosotros también hemos venido una moto de hace 30 años, ¿eh? Pero podríamos haber venido una con una del año 35 ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno! ¡Mira, el tranvía, oye! Ahora van a salir todos Está la chica explicando Ahora saldrán todos ¡Mira, oyer! ¡Una bota, coño! ¡Le va a echar agua! ¡Uuuu! ¡Agua! ¡Agua! ¡Venga! ¿Has visto, oyer? Ese es el combustible, el agua Y el carbón, claro Sí, sí ¿Ves, oyer? Mira Rienlaza ahí Ahí Aquí en el lado ese tiene el depósito de agua, ¿lo ves? Sí Y ahí está la caldera Y el vapor de agua es lo que hace la fuerza para mover los pistones, los cilindros, ¿eh? Que están ahí, mira Ahí está el pistón Al igual que la gasolina explota en los motores o el gasoil y empuja el pistón, en este caso Es el vapor de agua, ¿eh? Que abre una válvula, empuja el pistón y mueve el... Mueve el mecanismo Mira, 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 ya está, ya está A tope Ya está, a tope ¡Hala! Ahí va, que va ¡Aurrera! Oye, engancha, vengo, o sea, vago ya ¿Qué es eso? Ahora va a enganchar el vagón, oyer A ver, no, la enganchación, venga Vamos a ver cómo engancha, a ver Ya verás Ahí Yo creo que ya lo he enganchado, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Ya Enganchado, te ha dado Ya lo he enganchado, así que ahora ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va H Desktop Oa mengu e施 Tomato ¡He lo que fue y fíjate! ¡Hola! ¡T sleep! ¡Hopo! ¡Nos tra 24 horas saca! ¡Saludan tanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nosotros no vamos a subir, pero hay aquí un parquecito más majo, ¿eh? Con asientitos y tal Y bueno, hay tanta gente que ha tenido que enganchar un vagón Y luego ha tenido que ir a por otro, o sea que... Para que os hagáis a la idea, mira, mira, madre mía Pues suele tener un par de vagones, pero hoy creo que lleva cinco Más o menos Así que vamos a grabar de aquí, cómo sale el tren Mira, se ha ganado un manzano ayer, mira Sí, tiene manzanas pequeñitas Bueno, va a salir ahora la locomotora de vapor, el tren de vapor, ¿eh? El aurrera Bueno, le está echando carbón Y ya, con el tren de vapor, el tren de vapor, del tren, ¿vale? Lo van a salir, ¿no? Si viene la sacada... Ya, lo van a salir, ¿eh? Ya, lo van a salir, la ocapa es el tren, ¿eh? Ah, eso también es. Lo van a salir, ¿eh? ¡Mar a salir, ¿no? No, no, no. 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 No, no. No sé cómo se le llama. El tendido, el cabestante o el... no sé. Eso va... Sí, como a la funicularia. Sí, a la catenaria. Mira, esta es una máquina para reparar las vías del tren. ¿Sí? Sí, 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 es diésel. Mira, de la naval desestado. Un tren pesa igual tres toneladas o más. Es que una máquina... Tres toneladas. Una locomotora pesa igual 50 o 60 toneladas. Aquella negra que hay en la entrada, bueno, ni se sabe. Una barbaridad. Pues oye, me vas a sacar aquí una foto con el autobús de la Sarte. Aquí está. Bueno, amigos, like y suscribiros, agur, vamos a ver todo con detalle. Bueno, aquí tenemos más maquinaria, ¿eh? Esto es una prensa para meter los ejes a las ruedas de los trenes. Luego, pues, un torno de ruedas, ¿eh? Todo esto es un torno de ruedas. Me imagino que se metían aquí y ahí se ponían las correas. Y aquí, pues bueno, se torneaban o se equilibraban, ¿eh? Ya lo veis. Se metería aquí, pues, con eje y todo, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. El ancho es ese, el de un eje de tren. Esto es una machimbradora. Es una máquina bastante compleja, ¿eh? Pero bueno, oye. Tenían buenas ideas en aquellos años, porque es de 1906 esta máquina. Aquí también. Una... Una regresadora, ¿eh? Escopladora. Aquí otra máquina. Que exactamente no sé lo que es. Ah, bueno. Pues aquí seguramente se podía poner una madera. Y aquí, pues, tenía unos dientes y, pues, para hacer canalitos y así. ¿Sí? Tipo machimbradora. Una sierra, ¿eh? Para cortar. Sí. Un tupío horizontal. Esto giraba toda caña. Y luego aquí pasabas la madera y, pues, para cantear o para cualquier otra cosa. Y aquí un cilindro de la apisonadora. Bueno, chicos. Nos vamos. Hasta luego. Like y suscribiros. Bueno, ayer. Ya hemos llegado. La moto qué bien va con el aceite este nuevo mágico, ¿eh? Sí. ¿Qué tal te lo has pasado? Está bien. Ah, sí. En el museo. Has visto el tren de vapor. Has visto los autobuses antiguos. Y un montón de cosas, ¿a que sí? Sí. Bueno, el Aitata ha llevado despacito en la moto, ¿a que sí? ¿Eh? A 70 ha ido todo el rato. 80 en algún momento. Hemos adelantado un coche porque iba súper despacio, que era una turista. Pero suave, suave, suave. Despacito, despacito. Y hemos ido a Azpeitia y hemos vuelto a Zarauz. Así que, bueno. Pues nada. Nos vemos lo pasado. Chachi piruli. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.